Te quiero hablar Me dijeron que andaba sola Solita perdida en un laberinto Y que te volviste loca Con instinto de bailar Esa niña lo que quiere es bailar Y salir a la calle para reventar Toda la pinta a la discola quiere bailar Bailar, bailar Esa niña lo que quiere es bailar Y salir a la calle para reventar Toda la pinta a la discola quiere bailar Bailar, bailar Tú quieres bailar Te excita Bailar, oh, oh Bailar, oh, oh Primero pensaste que siempre sería igual Al pasarte un mal momento no podía disfrutar Pero siempre hay una hora donde todo va a terminar No todos los días son nublados ni están a la oscuridad Tú sabes que conmigo esto va a cambiar Y que puedo darte la felicidad Una vida sin igual y te lo puedo demostrar Dime cómo eran las cosas para que tú tengas Lo que te mereces de verdad Tú eres mi niña bonita, aquí no hay más na' Dime cómo eran las cosas para que tú tengas Algo más Tú sabes que tu vida la puedes disfrutar Bailar Esa niña lo que quiere es bailar Y salir a la calle para reventar Toda la pinta a la discola quiere bailar Bailar, bailar Esa niña lo que quiere es bailar Y salir a la calle para reventar Todas las pistas, la disco la quiere bailar Bailar, bailar, tú quieres bailar, te excita Bailar, bailar, bailar Y ahora, ya todo se acabó Le llegó el amor, lo que ella siempre esperó Ya solo quiere salir a la calle Le gustan los mimitos, a ella le gustan los detalles Ya no recuerda nada y hace tiempo quedó atrás Y ahora sigue con su instinto de bailar Esa niña lo que quiere es bailar Y salir a la calle para reventar Todas las pistas, la disco la quiere bailar Bailar, bailar Esa niña lo que quiere es bailar Y salir a la calle para reventar Todas las pistas, la disco la quiere bailar Bailar, bailar Tú quieres bailar, te excita Bailar, bailar Porque ella no sabía lo que era el amor Hasta que me conoció Tú sabes, desde el taller del flow Alexez, The Wizard Porque reggaeton vuelve a estar de moda Que no le gusta que se diga Que te lo trae a la encarmona A la encarmona No, 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 no CC por Antarctica Films Argentina